Explicándole mi depresión a mi madre, la charla. Madre, mi depresión cambia mucho. Un día es tan pequeña como la luciérnaga en la palma de un oso, al siguiente es el oso. En esos días me hago la muerta hasta que el oso me deja a solas. Llamo a esos momentos días negros. Mamá dice prueba encendiendo velas. Pero cuando veo una vela, veo el interior de una iglesia, el destello de una flama, chispas de un recuerdo más joven del mediodía. Estoy de pie junto a Satuahuda Abierto. En ese momento aprendí que cada persona que yo conozca va a morir. Además, mamá, yo no le temo a la oscuridad. Quizás sea eso parte del problema. Mamá dice, pensaba que el problema era que no podía salir de la cama. ¡No puedo! La ansiedad me tiene como rehén dentro de mi casa, dentro de mi cabeza. Mamá dice, ¿de dónde vino la ansiedad? La ansiedad es la prima que visita desde otra ciudad. Aquí en la depresión trae por obligación a la fiesta. Mamá, yo soy la fiesta. Solo que soy la fiesta en la que no quiero estar. Mamá dice, ¿por qué no intentas ir a fiestas reales? Ver a tus amigos. Claro, hago planes, hago planes, pero no quiero ir. Hago planes porque sé que debería querer ir. Sé que alguna vez hubiera querido ir. Es solo que no es tan divertido divertirte cuando no te quieres divertir, mamá. Verás, mamá, cada noche el insomnio me lleva en sus brazos y me sumerge en el pequeño destello de la estufa en la cocina. El insomnio tiene esa manera tan romántica de hacer sentir a la luna como la perfecta compañía. Mamá dice, intenta contando ovejas, pero mi mente solo alcanza a contar razones para permanecer despierta. Por eso deambulo, pero mis tartamudas rotulas rechinan cual cucharas de plata pendiente en brazos fuertes con muñecas flojas. Suenan en mis oídos como torpes campanas de iglesia recordándome que estoy sonambuleando por un océano de felicidad en el cual no puedo bautizarme. Mamá dice, la felicidad es una decisión, pero mi felicidad es tan hueca como un huevo pinchado con alfiler. Mi felicidad es una altísima fiebre que va a colapsar. Mamá dice que soy tan buena inventando cosas de la nada. Y después me pregunta si tengo miedo de morir. ¡No! ¡Tengo miedo de vivir! Mamá, estoy sola. Creo que lo aprendí cuando papá se fue. Cómo convertir la ira en soledad y después la soledad en ocupaciones. Así que cuando te diga, he estado muy ocupada últimamente. Quiero decir, me he quedado dormida viendo SportsCenter en el sofá para evitar enfrentarme al vacío de mi cama. Pero la depresión siempre me arrastra de vuelta a mi cama. Hasta que mis huesos son los fósiles olvidados de una esquelética ciudad sumergida. Y mi boca un jardín de dientes rotos por tanto morderse a sí mismos. El hueco auditorio de mi pecho se desvanece en ecos de latidos. Pero solo soy una turista descuidada. Nunca sabré realmente dónde he estado. Mamá aún no lo entiende. Mamá, no puedes ver que yo tampoco.